Alumnos de la Universidad Tamolipeca Campus Matamoros participaron en la aplicación de vacuna contra la COVID-19, esto como parte de sus actividades como pasantes de servicio social en la clínica Hospital ISTE. Los estudiantes de la carrera de Enfermería General fueron parte de esta jornada, que busca principalmente inmunizar a los ciudadanos aplicando la dosis correspondiente para reducir el impacto de este virus, donde estuvo presente supervisando el licenciado José Guadalupe Vélez, coordinador del Campus Clínico Matamoros. Cabe resaltar que en esta campaña se realizaron diferentes acciones, tales como primeros auxilios para quienes presenten reacción, así como la toma de signos vitales y el control de la temperatura. La Universidad Tamolipeca reconoce la labor de sus jóvenes, quienes aplican el conocimiento que les fue otorgado a través de sus clases y prácticas, logrando apoyar exitosamente durante la vacunación contra la COVID-19. Asimismo, muestra el compromiso para la creación de planes de estudio profesionales con el objetivo de que estos puedan enfrentarse al mundo laboral con las herramientas necesarias. Para Autonoticias, Javier López.